Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este 28 de septiembre del año 2020, esta mañana, en el tradicional mañanero que damos. Feliz día a todos los productores y asesores de seguros, el Día Internacional de los Productores y Asesores de Seguros. Felicitaciones a todos, brokers, productores, agentes de vida, todo lo demás, todos que están continuamente intermediando en la actividad segura. Ahora, muy feliz día. ¿Qué les decimos? Bueno, el local a la calle también son las redes sociales. La inversión es el cross-selling y la inteligencia artificial es el trato y el vínculo con el asegurado, me parece que es la clave. Noticias oficiales huelgan el día de hoy, no hubo, no hay, se ve que no pasa nada o hay feria o quizás no estamos observando con claridad o no llegan las noticias, pero las que hay las publicamos. Es decir, lo sabemos, lo decimos. Bueno, hoy es el Día Internacional del Paz, en nuestro salud, reconocimiento y más aún, pronto deseo crecimiento en sus negocios, más allá de la cuarentena y todo esto, y en cada uno de ustedes, obviamente, verdaderos profesionales y matriculados. Creemos que se ha dado vuelta a la taba en ese sentido, que la cuarentena trajo legitimidad y otra vez la posibilidad de ser quienes faciliten más negocios y más vínculos entre aseguradoras y asegurados, creo yo. Nuestro regalo, al margen de las noticias e información diaria humilde que les damos, es que cada día un asegurado nos consulte por un seguro que quiera una cobertura, más a la que tiene, le derivimos cada una de las consultas recibidas a ustedes. Es decir, es anotarse en el listado de profesionales y ahí entramos a derivar cada uno de los negocios. ¿Por qué gratis y por qué así? Porque nosotros no vendemos seguros, no estamos matriculados, no es la intención de ser vendedores de seguros, para eso hay profesionales, que es tremenda y tamaña responsabilidad de ser productor de seguros, con todos los riegos también que implica la actividad. Hay una forma de anotar, si es entrando al link de profesionales en aseguradosaldía.com y de ahí sacaremos data y recomendaremos. Ya madura la web de aseguradosaldía.com, recibe cientos de consultas y visitas diariamente, realmente, aunque no lo crea, por todas las vías posibles y habilitadas, WhatsApp, correo, formulario de consulta, redes, llamados telefónicos, que me llaman al teléfono de la web, que después se lo voy a mostrar, es continuamente, por todos lados, por todos lados entran consultas. Es gratis, no implica nada, solo ser un profesional con una matrícula que pueda canalizar inquietud y resolver una demanda de una cobertura, un ejemplo, una necesidad de un asegurado de una cobertura. Si vieron el programa sobre detectar, generar todo lo... Esa es la idea, la idea es generar e interpretar el negocio, qué quiere el asegurado. En aseguradosaldía.com no hacemos seguros, ese es el tema, quiero aclararlo, porque quizás viene la duda, ¿y por qué no te pones una matrícula y te haces productor y te...? No, no, no pasa por ahí, nosotros no somos. Quien le habla no es productor, mi papá lo ha sido, tengo una hermana que es productora de seguros, tengo primos, amigos, cuñados, ex, todos, pero la verdad que cada uno en su lugar, ¿no? Bueno, no somos matriculados ni es nuestra intención serlo, damos noticias, informamos, eso sí, y hacemos consultoría para aseguradoras y brokers como empresas o grupos empresarios de distintas actividades, que yo, tal actividad, dices, che, ¿qué seguros encajan acá? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo minimizar costos o tener todas las coberturas y no quedar nunca con un problema judicial porque no tenía un seguro obligatorio o no tenía un seguro que necesitaba para cubrir mi patrimonio? Bueno, ahí lo asesoramos en general, pero después le decimos, mirá, decíle a tu productor o búscate un productor que te lo haga. En este caso lo que hacemos es, mirá, acá hay una lista de profesionales y el día de hoy, inclusive, cualquiera que llame, derivamos y vemos por zona de operatoria y todo, que inclusive ahora ya está todo global, es decir, el de Santa Cruz puede atender uno de Capital. Ese es nuestro fuerte y nos va muy bien realmente, a cualquier hora del día recibimos consultas, pedidos, quejas, reclamos, insisten los asegurados inclusive. Contentos por eso y sabidos que las aseguradoras emiten pólizas y pagan siniestros y los productores, asesores de seguros y bróker y canales, asesoran y comercializan. Lo tenemos bien en claro, nosotros damos noticias e informamos y lo que sabemos lo tenemos que decir, esa es nuestra función. Por eso le decíamos lo mejor en este día, Renault lo hicimos más temprano porque estábamos haciendo otro programa también y estábamos terminando de detalles que pueden ser el tema del newsletter y todo lo demás, porque la verdad que me parece que estamos viendo muchas noticias todos los días, no es que nos está preocupando, estamos diciendo, bueno, tenemos que toda esa bolsa de información, sobre ese cúmulo, largarlo diariamente en noticias, después el productor si quiere mira o no y por otro lado están las redes sociales. Como tres notas de color del día de hoy, el índice de mortalidad en niños es el 0,01%. Ahora la pregunta es por qué los chicos no están en clases, aunque sea en distintas etapas o en distintos lugares, es un gran problema que estamos teniendo, me parece que estamos melecando a todos, no dejamos salir a la gente mayor, a los grupos de riesgo, a los niños, me parece que no es así la cuarentena, desde ya se los digo, me parece que la prevención es ante todo y todas las medidas de prevención, si es necesario macarilla, tapabocas, barbijo y lo que sean, y alcohol en gel y guante, pero hay que salir, ese es el tema. Y por otro lado, con un seguro larga, como pueden ver, seguro de salud es de 659 pesos, salió al mercado, salió a las redes a ofrecer, y provincia de seguro, descuentos online 15%, y vemos un auto, hay una mujer con un nene, la pregunta es, ¿con o sin productor asesor de seguro? Nada más, le decíamos lo mejor en el día de hoy a todos los productores asesores de seguro, que festejen, que disfruten, y como ya les dijimos, vamos a hacer un evento especial para ellos, y muy bueno, seguramente esta semana, entre el fin de semana este, y el lunes y martes de la semana que viene, pero les aclaro, el mejor regalo que pueden tener de nosotros, es que valoremos la función del productor, y le derivemos todo tipo de pedidos de seguros, que hacen los asegurados, muchas gracias, nos estamos viendo mañana como todos los días.